Adrián, aguántalo, eso, eso, tranquilo Adrián, tranquilo Adrián, tranquilo, tranquilo Adrián, tranquilo Eso, síguelo trabajando, síguelo trabajando, no te desesperes Guardia, guardia, guardia Adrián Vamos Adrián Cuid, le di una patada abajo Cuid, yo quiero saber cómo se va ¿Quién? 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 Órale Miren si ya tiene su... ¡Guardia Adrián, guardia Adrián! ¡Guardia Adrián! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia! Ya se cansó ¡Sigue, sigue! ¡Vamos Adrián, vamos! ¡Guardia Adrián, síguelo! 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 ¡Guardia Adrián, síguelo!